Es un código totalmente renovador, cubano, latinoamericano, con una visión total de la sociedad actual cubana. No por gusto es un código que está trayendo muchas contradicciones, muchos pensamientos encontrados, muchas personas que apuestan por el no, una inmensa mayoría que apuesta por el CIC como yo, porque creemos en el carácter humanista del código, en el carácter renovador, en esa mirada que hace a todas las familias, a todos tipos de familias de la Cuba contemporánea actual y que no es ajeno a la situación que vive nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.